Nos parece que así como tenemos el orgullo de decir que somos la ciudad de la Constitución, la capital de la Constitución, queremos también tener la marca de ser la capital, de ser la ciudad del conocimiento. Santa Fe tiene todo para que efectivamente esto suceda, universidades, emprendedores, empresas, centros de investigación y venimos entonces con este proyecto a conversar con el rector y con la decana de la Facultad de Derecho porque también acá es fundamental el rol vinculado al ordenamiento jurídico y como bien ella señalaba la seguridad jurídica tan importante en este tipo de situaciones. Hay un convenio firmado, en su momento nos tocó desde la gestión municipal firmar con las autoridades nacionales que el Estado Nacional es el dueño de esas 22 hectáreas adyacentes a la estación Belgrano, de las cuales 3 que son justamente las que dan sobre Boulevard, en aquel convenio quedaron reservadas para un distrito de la innovación. Esto es 3 hectáreas destinadas a emprendimientos, a inversiones que tengan que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, lo que hace al mundo del futuro porque la economía del futuro va a estar asignada por el conocimiento y aquí tenemos, como decía Chuchi, el récord de investigadores por habitante, tenemos la Universidad Litoral, la Universidad Católica, la Tecnológica, el Parque Tecnológico, Institutos de Conicet y bueno, qué mejor que destinar esas que son probablemente las hectáreas más valiosas que tiene la ciudad de Santa Fe a la economía del futuro y a los desarrollos futuros y a nuestros jóvenes.